Muchacha tierna, dulcemente yo te quiero amar Muy suavemente hiciste amor, te quiero acariciar Amor, amor, niña inocente Te envolveré entre mis brazos así, muy tiernamente Amor, amor Adolescente, quiero tenerte muy cerca de mí, eternamente Niña inocente, te llevo en mi piel, de ti yo me enamoré Adolescente, en tus ojos de miel, mil secretos guardaré Te amaré, te diré, que en tu vida siempre yo existiré Te amaré, te diré, de tus ojos nunca me marcharé En mi mirada frágil siempre hay sinceridad Se me hace tan eterno el tiempo cuando tú no estás Amor, amor Niña inocente, quiero tenerte muy cerca de mí, eternamente Niña inocente, te llevo en mi piel, de ti yo me enamoré Adolescente, en tus ojos de miel, mil secretos guardaré Te amaré, te diré, que en tu vida siempre yo existiré Te amaré, te diré, de tus ojos nunca me marcharé Amor, amor Niña inocente, amor, amor Adolescente, amor, amor Muchacha tierna, dulcemente, yo te quiero amarte Muy suavemente y sin temor te quiero acariciar